Bienvenidos una vez más a nuestro canal y una vez más yo tengo a Nancy conmigo aquí y hoy decidimos que íbamos a grabar dentro del closet porque Nancy me estuvo comentando por qué no hablamos de suela roja ya que ella tiene ya que yo amo la suela roja y les dije pues dale de una entonces pues empecemos de una ni hablemos más y bueno ya estamos de vuelta y bueno les cuento que para mí es un honor estar en el closet de dharma porque su colección porque su colección de lobotán como eran es impresionante si yo creía verdad que tenía una colección con 12 11 12 pares de lobotán miren esto por favor qué belleza y no los pueden ver todos desgraciablemente porque en la cámara no nos enfoca pero tenemos arriba abajo pero en algún momento podemos hacer otro contenido mostrando todos los zapatos de suela roja que tenemos pues imagínense pues delante de esta belleza de suela roja queremos darles otro vídeo informativo sobre cómo usar estos zapatos de suela roja los red sol los red bottom los cristal botán que mucha gente dice que son una tortura pero nosotros vamos a decir que todos no todos son torturas entonces queríamos comenzar primero diciéndoles cuál fue tu primer par de cristal botán cómo te enamoraste tú de cristal botán dharma yo yo creo que yo siempre dije cuando tenga algo de diseñador yo quiero zapatos de suela roja yo hice un vídeo ya que se los voy a dejar por acá arriba para que vayan y lo vean hablando también de los zapatos de suela roja y ahí les mostré este par de zapatos que es del que ella está hablando no me voy a poner a hacer en la historia pero bueno si hablando de eso fue tu primero si yo en ese vídeo contaba que mi primer par de zapatos fue un soft cake de 120 entonces dicho zapatos lo cambié porque era una tortura yo no estaba adaptada en esos años a usar los zapatos tan incómodos que tenemos esto es un soft cake 120 120 120 quiere decir que tiene 12 centímetros de tacón o 12 milímetros y miren qué finito es el tacón se llevar 12 centímetros 12 milímetros de un tacón tan finito es casi insoportable pero el zapato se ve perfecto te hace ver hermosa y si se puede si se puede yo lo usé por mucho tiempo ya no pero hay muchos consejitos para llevarlos porque como les digo estábamos hablando hace 108 años atrás que tuve mi primer par de zapatos y en ese entonces yo no estaba tan adaptada como lo estoy ahora que los manejo y los puedo llevar entonces yo dije bueno mi primer par de zapatos de lujo tienen que ser cómodos porque yo los necesito usar y usar y así es porque ya esto se ha cambiado dos veces y hay que volverlo a cambiar en fin están viejitos pero pero miren como que todos pensamos lo mismo porque si dar más su primer zapato de cristal lo tanto fue un pígale este tamaño 85 85 si bajito el mío es 12 centímetros es pígale 120 pero ya no sacan casi este zapato de hecho creo que ya no lo sacan más si yo creo porque yo lo había visto como en otro color pero tengo tiempo que no veo un pígale 120 si he visto muchos pígales 100 sí pero 120 no y les digo porque como yo trato a veces todos mis zapatos son comprando en tiendas pero alguno de ellos yo por ejemplo estos zapatos de pelitos de arriba yo se los fui a alguien y me encantaron yo los busqué bajo cielo o donde quiera yo busqué los zapatos y los encontré en The RealReal que es una página free love estaban nuevos 100% que era lo que yo te he comentado ahorita pero los pude encontrar ahí muchas veces en free love encuentras nuevos o cosas que no encuentras en tienda exacto eso por ejemplo yo los encontré ahí y hasta más cuando le comentaba a esa clienta dijo los compraste más caro porque obviamente eran como de los me dijo ella que eran del 2005 o algo así son unos zapatos especiales pero para mí son uno de mis zapatos preferidos que tengo al momento pero bueno fíjense qué casualidad y bueno no creo que sea una casualidad casi todo el mundo que quiere empezar las suelas rojas se compra su suela roja negro de patente sí eso es verdad todo el mundo se va por ahí porque mis 120 fueron negro de patente de patente es como lo más clásico y esto yo lo compré en el 2014 que fue cuando yo empecé a comprar bueno mi primer par y aquí sigue eso sí se lo voy a decir ya yo no lo uso y si lo uso es lo que es lo que hemos hablado armillo 120 centímetros de tacón eso es que tú te vas a subir a ello vas a ir a cenar y después te los quita y te vas por tu casa y luego que haya valet party tiene que tener valet party porque caminar por el carro no 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 y bueno y como ya les estamos diciendo pues que sí que el de 120 es más difícil de manejar yo también quería que les explicáramos a nuestros seguidores cuál es el cristal botán que tú crees que es más cómodo ok yo le comentaba ahorita a ella que para mí yo los amo y yo aguanto el dolor todo se siente un dolorcito uno más que ahora estos que están acá es un par de zapatos que pueden comprar con ojos cerrados porque porque esto es un modelo que ustedes ven en otras marcas y quizás ya tienen de otro diseñador y es un par de zapatos cómodos tienen que fijarse que esto de acá sea anchito hay uno que es una tirita súper delgadita no los tengo acá porque están en casa de mi mamá que son dorados son parecidos ok son este mismo modelo pero aquí es sólo la tira si me sigues en el ticto que eso lo vas a ver mucho en vídeo pero bueno eso son la muerte ahora esto es un par de zapatos que te puedes comprar con ojos cerrados y otro que para mí puedes comprar con ojos cerrados es el que el de 100 aquí tenemos uno mira son de los que más tengo es este que está no se confunden ya saben son que ya es el que dice que es súper súper cómodo yo tengo ese tengo este que es otro cake miren que me encanta es un par de zapatos que yo amo yo tengo bastante que por decirles para allá el tuyo preferido lo tenemos por acá y ella trajo uno de ellas para mí ahora a lo que yo digo para mí mi preferido es el pigale folie en 100 que viene siendo este mismo ella lo tiene ahí yo lo tengo de color yo lo tengo como en cinco colores porque es que para mí es el más cómodo porque porque el tacón si es verdad que es finito si es igual que el soft cake de fino pero en tamaño 100 se hace mucho más llevadero y lo otro es que la caja si la caja de los dedos esta es mucho más cómoda que esta es más puntiaguda más finita entonces está como hacer un poquito más ancha y más corta es más cómoda entonces por eso es que yo digo que el pigale folie no se confundan no es pigale no es ok es pigale folie 100 porque también lo hay 120 para mí es el más cómodo y en la tienda si tú vas ahora mismo al website eso yo creo que es lo que más sacan en el pigale folie si eso lo vas a ver de varios colores en 100 sobre todo en 100 porque en 120 es más difícil de encontrar pero en 100 si lo vas a encontrar donde quiera y otro 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 que a mí me parece cómodo es el irisa el otro par que a mí me parece súper cómodo además del pigale folie 100 es el irisa 100 porque el irisa es más llevadero otra vez volvemos esto es más corto se puede llevar mejor al tener esta abertura lo hace mucho más cómodo entonces yo no traje ninguno mío por aquí darma tiene dos ejemplos de lo que es un irisa un irisa está abierto por un lado entonces si le preguntas aquí a nancy vázquez chiclitter teams cuáles son tus preferidos el pigale folie 100 y el irisa 100 para dar una sandalia y otro que a mí me encanta es esto para mí esto es un zapato super cómodo esto es súper súper cómodo se llama chic so chic o chic no solo chic así porque el otro era 13 centímetros que eso tampoco es muy fácil y no es muy fácil de encontrar tampoco si tú entras a la página no tiene pero bueno esto es otro zapato que siempre vas a ver y yo a la verdad sí bueno no se ve por la parte de arriba pero yo te podría decir que yo tengo como no sé de eso es cuando tú tienes más de uno porque eso ya tú sabes que es un zapato que tú puedes cómodo esto lo compré último yo creo que fue uno de mis últimos zapatos el color pero si son súper súper cómodos y llevaderos a mí me gustan chicas tienen que tener un par de suelas rojas yo no digo que tengan 50 30 10 no pero tienen que tener un par de suelas rojas si te gusta la moda si te gusta ir femenina escoge el tamaño que a ti te guste 100 a lo mejor 85 era lo que hemos hablado por ejemplo es tanto en cartera como en zapatos hay diseñadores que ellos hacen como la diferencia si hablamos de calzados yo creo que toda mujer que le gusta el paso hay dos zapatos que deben tener uno son unos suelas rojas y otros son los manolos yo creo que toda mujer que le encante el espacio tiene que tener los manolos si ha sido además fan de sex and the city ya sabes que estos zapatos de carrie bradshaw exacto es a esto y clásico esto es un clásico que no te va a pasar y uno solo el que tú quieras el que más cómodo te sea el que más te guste pero estos dos zapatos son un clásico para una mujer que le guste como nosotras como nosotras que nos encanta los sueles rojas otro dato que yo les quería decir entre los materiales es mucho más llevadero un zapato que sea de esto se llama aquí en eeuu sweat en españa se le dice ante yo no me acuerdo como le decimos en venezuela este material pero bueno ante ante es el nombre que tiene o suelto esto es mucho más llevadero sé cómo es como que se adapta más al pie en cambio el patente es más difícil de adaptar al pie entonces les recomendamos si quieren que sea bien bien cómodo que sea de ante o suelto si mira algo que ahorita hablamos el sol que hay es un par de zapatos incómodos que es el que es imposible de llevar ahora bien si tú quieres un sol que hay porque si es verdad que estos zapatos te estiliza la pierna por la pierna Eso se te ve lindo desde la pierna hasta el de riel esto es un par de zapatos que si tú quieres ser la chica de la noche este es el zapato el sol que ahora yo usa estos zapatos muchos y lo he usado para mi cumpleaños yo estuve haciendo una cena con amigas estuvimos con unas 4 o 5 horas y yo lo sé todo el tiempo yo bailé el que estuvo ahí bailé mucho y disfruté estos están gastados abajo ya me toca cambiarlos pero es verdad que súper cómodo solideral y una vez que lo utiliza varias veces que es un tema del que tenemos que hablar después algunos truquitos hay que darle de cómo llevar estos zapatos créanme que si quieres un soft cake esta es tu opción y en negro se ven espectaculares yo lo estuve en piel no en piel de patente sino en piel piel y también eran mejor que el patente pero definitivamente porque yo tengo mis pigales folies también en en ante o suez es el más cómodo si no y es que el patente siempre va a ser el zapato más incómodo y es el más difícil de amoldar a tu piel fíjense este cake que tiene que tiene darma aquí que ella dice que lo usa muchísimo es piel es sólo piel piel y esto es más cómodo que el patente nuestras recomendaciones pues ya las saben aquí les habla no porque queramos presumir sino porque es la voz de la experiencia no es para presumir nunca es para ayudarnos porque nosotras somos esas chicas que también como tú nos estás viendo hoy a nosotras nosotras dedicamos tiempo a ver personas que son más grandes que nosotras con una experiencia más amplia donde aprendemos también y por eso estamos compartiendo con nosotros es para que puedan antes de gastarse de dinerito que es un dinerito importante saber cuál es el pro y el contra cómo te va a servir cómo no te va a servir y como siempre decimos por aquí si tú tienes estas cosas que bastante que te sudaste tú pues tienes que usarlo no hay no no se va a tener así mira yo les digo yo veo los zapatos de garma no todos mis suelas están usadas yo tengo poquitos que no he usado y la razón por la que yo no los he usado es por el color porque son colores demasiado puff y no se me ha dado la oportunidad y yo tengo que reconocer que yo compro zapatos de suelas rojas porque me gustan pero también porque es una colección como todo coleccionista una colección preciosa exacto como todo coleccionista tú puedes tener algo en tu colección que quizás tú no vas a utilizar pero lo tienes como colección yo lo veo de esa forma pero si tú vas a tener tu para de suela roja en el que vas a invertir lo vas a usar si vas a tener dos tres pares de zapatos de suela roja cuatro o cinco que sean los que tú vayas a usar todo el tiempo así es bueno corazón esperamos que les haya gustado este vídeo que se suscriban a nuestros canales a darman way y chicle top teens para que te podamos seguir diciendo sobre todas estas cositas del mundo que a todos nos gustan exactamente y yo no lo dije al principio pero por favor vete al canal de nancy si tú me estás viendo desde mi canal y suscríbete a su canal dale a la campanita que está por aquí y dale like comparte porque estás de la forma en que nos pueden ayudar a crecer igual si tú me estás viendo desde el canal de nancy y ya te lo dije entonces le damos a la campanita por acá le damos un like y mucho amor le damos nosotros también así que un beso grande y bendiciones y hasta la próxima bye i Gracias.